Esta es la casa del mayordomo de la hermandad. Toda esta comida es para los peregrinos que vienen al pueblo. La casa del mayordomo de la hermandad. La casa del mayordomo de la hermandad. Allá, ella es su cacho. Ya cada quien coopera. Y eso que no hay casas aquí, verdad? Si, hay que estar poniendo polines y eso para estar acomodando bien para el divino rostro. ¿Cómo se llama? Valentín. Valentín. Si, no. 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 En esta parte solo me fue a dar una vuelta a Zaragoza. Controlarme, porque el dolor que tú dejaste era muy grande, y ni los tragos de tequila me olvidaban de tu amor. Ya no la quiero, porque se fue y me dejó por otros brazos, y destrozó mi corazón en mil pedazos. Sin importarle de mi vida, se marchó con él, ya no la quiero. Si alguien la ha visto, díganle que no me busquen, que estoy cansado de sufrir desilusiones. Porque a tu lado solo fui aquel juguete que manipulaste. Con tus caricias y tus besos, que eran tan falsos como... El Música 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 6 6 8 9 10 10 11 11 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 16 17 17 19 20 20 21 21 22 23 23 23 24 24 25 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 Otra vez